Yo no pretendo ser tu amigo, tampoco me interesa tu amistad Mamita déjame ser tu dueño, no me neguen la oportunidad Yo no pretendo ser tu amistad, tampoco me interesa tu amistad Mamita déjame ser tu dueño, no me neguen la oportunidad Y no me niegues 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 la oportunidad Papi, yo que se amo más que amigo Que me hayas dejado entrar a tu corazón Todas las noches sueño con ser tu dueño Y muero por enseñarte lo que es amor Te juro que no te vas a arrepentir Que tú llenas el vacío que hay en mí Romento que daré lo mejor de mí Te confieso que nunca yo había sentido algo así Yo no pretendo ser tu amigo Tampoco me interesa tu amistad Mamita, déjame ser tu dueño No me niegues la oportunidad Yo no pretendo ser tu amigo Tampoco me interesa tu amistad Mamita, déjame ser tu dueño No me niegues la oportunidad Cariño, por favor, algo quiero confesar Que me muero por un piso Tal vez por abrazar y que tú pasas por mi casa Remini, me saluda Tu sienta y go por mí Dímelo, yo tengo dudas Yo dudo tu saludo También tu sonrisa Cuando pasas por mi casa Nunca llevas prisa Tu flow y tu perfume Son lo que me notiza Y pa' mí tú estás tan buena Como un pedazo de pizza Lo que está urbano Coming soon La producción Julián Oviedo R de la fama Edwin Ho Los malvados Los malvados Yo no pretendo ser tu amigo Tampoco me interesa tu amistad Mamita, déjame ser tu dueño No me niegues la oportunidad No me niegues la oportunidad Yo no pretendo ser tu amigo Tampoco me interesa tu amistad Mamita, déjame ser tu dueño No me niegues la oportunidad Y no me niegues la oportunidad Y no me niegues la oportunidad No me niegues la oportunidad No me niegues la oportunidad Ya que prive Es tan incoticiada que eres No me la niegues No me la niegues Oye bebé Por favor Dame un chancecito Déjame ser tu dueño de tu corazón Guay Edwin No Oviedo Estudio Anótala Lo malvado